¡Hola a todos! Venga, vamos a darle caña a una clase más de técnicas e instrumentos de recogida de la información. Hoy vamos a irnos a las escalas. Vamos a empezar a mirar las escalas y vamos a ir por orden cronológico. La primera escala que surgió fue la escala Turston en 1928. A ver, ¿qué son las escalas? Las escalas nos sirven para medir, cuantificar cosas que en principio si no, no serían cuantificables. Actitudes, sensaciones, todo tipo de variables psicológicas. La forma en que percibimos las cosas, por ejemplo los sonidos, cualquier cosa de nuestros sentidos, nuestras propias sensaciones, todo ello se medirá por medio de escalas. La escala Turston es una escala bastante complicada, bastante complicada de hacer y de interpretar, bueno, normal. Pero a la hora de crearla es complicada, perdón. Pero a la hora de rellenarla, de que una persona la reciba y la rellene para medir su actitud, es muy fácil. Porque son preguntas, un número de preguntas corto, que tú contestas con sí o no. Si dices que sí, eso significa que se te suman los puntos que vale esa actitud. Si dices que no, pues no se te suman los puntos. Y al final acabamos teniendo cinco o seis preguntas. Y si has dicho que sí a todas, pues se te sumarán todos los puntos posibles y tendrás la nota máxima en la actitud. Si no, pues solo tendrás los puntos de las que has dicho que sí. Y así podremos medir nuestra posición en esa escala, en esa actitud, en esa cosa que queremos medir, en esa característica que queremos medir. O sea que simplemente en el fondo, para saber nuestra nota, es mirar los puntos. Ahora, ¿cómo se consigue saber cuánto vale cada ítem? Y no solo eso, ¿cómo sabemos si los ítems son buenos o si son malos? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy, aunque hay más cositas. A ver, que aquí tengo el material de la tourstone. Lo que vamos a ver hoy es aprender a identificar si un instrumento, una tourstone, es buena o mala. Y también aprender a dar el valor del ítem, saber cuánto vale cada ítem, porque cada ítem valdrá diferente. Y ya en la próxima clase miraremos otra cosita más, la ley de juicio comparativo. Que nos sirve, es otra forma, pero en este caso de evaluar los ítems, la posición en que deben estar los ítems, qué ítems acerca más y qué ítems acerca menos, y también la posición de los sujetos, de un grupo de sujetos. Quién tiene más y quién tiene menos de esa característica. Bueno, por ahora nos vamos a quedar con esto de aquí. Por ahora nos quedaremos con la escala tourstone, este documento, os recuerdo, todos los documentos los tenéis en el drive. Y vamos a ver primero de todo, cómo comprobar que un instrumento tourstone, una escala tourstone, funciona adecuadamente. Bueno, lo más habitual es la ley de juicio categórico. La ley de juicio categórico lo que nos dice es que los ítems, los ítems, tienen que estar más o menos centrados, la opinión de todo el mundo sobre ellos. A ver, os lo explico. Para ello tengo que explicaros una serie de conceptos que se estudió en análisis de datos de primero de psicología. Pero bueno, seguro que os acordáis. Os voy a hablar de que son, antes de nada, los cuartiles, que son los percentiles. Bueno, percentilo suena al ser tanto por ciento de gente que gana. Y con eso ya, y bueno, la mediana también, pero eso para lo siguiente. Y ya podremos empezar a comprobar cómo un instrumento es bueno. A ver, ¿qué son los cuartiles? A nosotros, en estadística, nos interesa saber la posición de los sujetos con respecto al grupo. Y para ello se utilizan diferentes técnicas. Por ejemplo, se utilizan las puntuaciones típicas, se utilizan, bueno, diferentes cosas. Y una de las cosas que se utiliza para mirar la posición de los sujetos son los cuartiles, los cuantiles en general. Pero a nosotros nos interesan los cuantiles. ¿Qué es esto de un cuantil? Los cuantiles es ordenar a la gente. Si, por ejemplo, tenemos las notas de un examen, pues los ordenamos de menos nota a más nota. O sea, vamos colocando los sujetos de menos nota a más nota. Y dividimos a todo, toda la gente, al 100% de la gente en cuatro grupos con la misma cantidad de gente en cada uno de ellos. Si todos son el 100%, pues si lo dividimos entre cuatro, me sale que cada trozo tendrá el 25% de la gente. Aquí habrá el 25%, aquí habrá el 25%, aquí habrá el 25% y aquí habrá el 25%. Bueno, a esta división se le llama cuartil, porque se divide en cuatro. Está el cuartil 1, que lo que hace es ganar al 25% de la gente, o lo que es lo mismo, al percentil 25. El cuartil 2, que lo que hace es ganar al 50% de la gente, o lo que es lo mismo, el percentil 50, al 50%, que además es la mediana, porque deja la mitad de gente a un lado y la mitad de gente al otro. Y después está el cuartil 3, que es el percentil 75, que deja el 75% por debajo de sí. Bueno, el cuartil 4 es que deja al 100%. ¿Qué utilidad nos tienen para nosotros en estos momentos los cuartiles? Pues tienen mucha utilidad, ¿por qué? Los cuartiles, en el fondo, nos sirven para una cosa que por otros métodos no lo conseguiríamos tan fácil. Para identificar la opinión del 50% central, en nuestro caso la opinión, porque es lo que miramos, pero a lo mejor es para identificar en un examen al 50% de la gente, entre qué nota y qué nota está el 50% de la gente. Pues eso, eso mismo, saber el 50% de la gente, es lo que nos va a interesar para la Tourstone. Porque con otros medios, por ejemplo, con la campana de Gauss y las puntuaciones típicas, que también se estudiaba en análisis de datos, la campana de Gauss es la distribución que tiene la gente de manera normal. Y de manera normal, la mayoría de la gente, lo que es la chepita de la gente, que es donde está casi todo el mundo, la gente que se considera normal, suele estar en valores centrales, ni muy altos ni muy bajos. La mayoría de la gente en los exámenes sacamos notas promedio, notas medias, ¿no? No hay muchas ni pocas, en torno al 5, al 6. Sin embargo, según nos acercamos a notas más altas y notas más bajas, va habiendo menos cantidad de gente. O sea, que esta es la representación gráfica de cualquier realidad normal. Bueno, pues lo que es la gente normal se estudió, ¿vale? O sea, esto hay estudios para saber cuánta gente es la gente normal en una muestra, en un grupo, en una población. Y se llegó a la conclusión que la gente normal está entre el 64% y el 67% de la gente. Vamos, dependiendo del cálculo que hagamos. Bueno, esta es la gente normal. Claro, a nosotros no nos sirve porque nosotros queremos saber la mitad de la gente, la mitad de la gente normal. La gente, el 50%, central. Bueno, ¿y para qué sirve esto en la escala Tursto? Pues tiene una utilidad. La escala Tursto, que hemos dicho que son una serie de preguntas que me acercan hacia la actitud que sea. Por ejemplo, hacia el racismo. Yo quiero saber cuánto de racista es un individuo o una sociedad. Bueno, hago una serie de preguntas, 5 o 6 preguntas sobre el racismo. Y las voy a valorar. O sea, voy a hacer que un grupo de jueces, que es un grupo de personas de esa sociedad normal, tiene que ser un grupo grande de gente. Lo normal es que vayan entre 150 y 300, pero sería aceptable si fuese más de 100. Bueno, pues si trabajamos sobre 100 sujetos, 100 jueces, a estos jueces le voy a preguntar cuánto cree que me acerca a identificar a una persona racista una pregunta. Si con esa pregunta seguro que pillo a quién es racista, deja muy claro quién es racista y quién no. O si es más difícil que con esa pregunta identifique quién es racista y quién no. Bueno, pues eso se lo voy a preguntar a, pues, 100 personas, 101, ¿vale? Las que sean. Así, yo tengo una pregunta, por ejemplo, que dice, ¿crees que las personas negras tienen los mismos derechos que las personas blancas? Ni sí o no. Son preguntas de sí o no. Es una pregunta que yo creo, por ejemplo, que me demuestra mucho si alguien es racista o no. Así, yo le digo a la gente que me lo valore de 1 a 11 esta pregunta. Casi todo el mundo dirá que esta pregunta me indicará rápidamente si una persona es racista o no. Si es racista lo veremos a las claras. Entonces, mucha gente dirá que vale 11, 10, 9 puntos. Sin embargo, una pregunta que fuese menos clara, por ejemplo, ¿crees que las personas, lo que sé, las personas, las personas orientales son mejores en matemáticas que las personas caucásicas o las personas negras? Bueno, eso es un mito que dice que las personas orientales son mejores en matemáticas que el resto de gente. Y que los negros son peores intelectualmente que el resto de gente. Entonces, le digo, valórame de 1 a 11 cuánto esta pregunta me acerca. O sea, que si alguien me dice que sí, ¿cuánto me dice que realmente que esta es una persona racista? La idea como no es tan clara, a lo mejor me dan menos puntuación. De 1 a 11 a lo mejor me dan 5, 6, 6, ¿vale? Así, yo le pregunto esto mismo a 100 personas. ¿Y qué acabaremos teniendo? Bueno, pues acabaremos teniendo una tabla donde me dicen las puntuaciones, los valores, las y griegas, que podemos llamarle. Aquí se le pone X, pero bueno, para que os hagáis una idea. Que hay gente que lo valora con un 1, gente con un 2, con un 3, con un 5, con un 7, con un 8, con un 9, con un 10, 11 y con todo. Pues miramos, hay 50 personas que consideraron el primer ítem que valía 9 puntos. Hay 29 que le consideraron con un 11, hay 11 que le consideraron con un 8, hay 0, con un 0, 0, 0, aquí 1, aquí 2 y aquí 3. Y aquí tenemos el total de gente que hay. Esto que tenemos es lo que llamaremos frecuencia absoluta. En esta asignatura la frecuencia absoluta se escribe como FA. Ya, en análisis de datos de primero creo recordar que lo escribíais como NI. Le lo digo para que si alguien se acuerda de esa asignatura, pues que han cambiado los símbolos. Y ahora, teniendo esto de aquí, que es la contestación de todas las personas, de todas, todas, todas las personas, que son mis jueces, la gente de mi muestra, para que me diga cuánto vale ese ítem, yo puedo saber si ese ítem vale 5 puntos, vale 6, vale 11. ¿Cómo? Bueno, pues tengo que calcular la mediana de las puntuaciones que me da. Si yo calculo la puntuación promedio, la puntuación que deja el 50% de gente a la izquierda y el 50% a la derecha, eso, eso en concreto, será el valor que tiene mi ítem. Y también, partiendo de esta tabla, podré identificar lo que es el criterio de ambigüedad o coeficiente de ambigüedad, que es una forma de comprobar que es bueno o malo el ítem. ¿Por qué? Porque lo que haremos es calcular con estos datos el cuartil 3 por interpolación y el cuartil 1 por interpolación. Y miramos la distancia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1. O sea, restamos al cuartil 3 el cuartil 1. Y el resultado que me da es el coeficiente de ambigüedad o criterio de ambigüedad. Y si ese coeficiente de ambigüedad es menor de 2, es bueno, seguro. Pero hay una excepción. Si la mediana de ese ítem vale entre 5,5 y 6,5, o sea, es un valor intermedio, no es muy alto ni muy bajo, puede llegar a valer el coeficiente de ambigüedad hasta 3 puntos. Eso es una excepción. No suele caer, ¿eh? Ya os digo, esa excepción no la suelen poner. Bueno, vamos a verlo, vamos a ver cómo se hace, y de ahí tiramos para adelante como los de Alicante. Aquí tenemos todos los datos que están puestos con el símbolo que aparecía en Análisis de Datos. En Análisis de Datos. He sacado esto de un examen de años anteriores y vamos a calcular el coeficiente de ambigüedad con estos datos. A ver, pongo los datos aquí, quito todo lo que hay, y cojo la fórmula, la fórmula que tenéis en el formulario, que va a ser la del cuartil, los cuantiles, que también le llaman percentiles, ahí la tendríais que ir adaptando. Lo tenéis en la página 4 de vuestro formulario. Bueno, vamos a coger la fórmula, la voy a copiar a mano, porque no la tengo de otra forma, y vamos a hacer el cuartil 3 y el cuartil 1, y después el coeficiente de ambigüedad. Y así sabremos si el ítem es bueno o no es bueno. Bueno, aquí tenéis la fórmula. Lo primero que tenéis que hacer es poner un paréntesis aquí, porque si no, no es lo mismo, está mal eso. Ahora, ¿cómo? Con estos datos, que son la frecuencia absoluta, o sea, el número de personas que ha sacado cada nota. O sea, hay 50 personas que han dicho que este ítem es se merece un 4, 180 personas que han dicho que se merece un 5, 40 personas que han dicho que se merece un 6, 30 personas que han dicho que se merece un 7. Después no hay más personas, hay 0 personas que dicen que se merece un 8, 0 personas que se merece un 9, y así con todo en total va a haber 300 personas. ¿Y qué entonces es esto de aquí? Pues esto de aquí es la frecuencia absoluta acumulada, que a veces la escriben como FA pero mayúsculo, que es ir sumando las frecuencias absolutas, ir sumando las frecuencias absolutas que hay antes, claro, no las que hay después, las que hay antes. Así, la frecuencia absoluta acumulada de un 4 será 50 más 0 más 0, 0, 50. De un 5 será 180 más 50, 230. Más 0 más 0, 0, 230. De un 6, pues será 40 más 180 más 50, más 0 más 0, más 0, 270. De un 7, 30 más 40, más 180 más 50, más todos los ceros, 300. Y de un 8, pues 0 más 30, os hacéis una idea, ya más o menos, ¿no? Eso es la frecuencia absoluta acumulada. Ir acumulando, ir sumando las frecuencias absolutas. Y ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que tengo que hacer es lo que está entre paréntesis. Que el K es el cuartil que quiero hacer. Como yo quiero hacer el cuartil 1, pues voy aquí a poner, donde pone K, voy a poner un 1. Y yo voy a tener que hacer 1 por N, que es el número total de personas que hay, que son 300, dividido entre 4. Vamos a coger la calculadora, que la tengo que tener por aquí, antes de que se me caiga todo. Será 300 entre 4, me da 75. Bueno, pues este valor es el valor más importante. ¿Por qué digo que este es el valor más importante? Porque me va a indicar dónde tengo que empezar a situarme, porque si no, no sabré cómo rellenar el resto. Tengo que saber en qué fila tengo que empezar a trabajar para poner todos los datos. Bueno, pues me fijo en el resultado de esta parte interna de la fórmula, 75. Y tengo que ver en la frecuencia absoluta acumulada, o sea, en esta columna, la FA mayúscula, ¿dónde estaría el número 75? Si hasta aquí estaría el número 50, del 51 al 230, que estaría aquí, aquí estaría el 230, y aquí el 50. Bueno, pues el 75 claramente está ¿dónde? Está en este intervalo de aquí, en esta fila de aquí. Ahora que esto se llama intervalo, lo llamaremos intervalo. O sea, que yo voy a tener que trabajar con este 5. ¿Cómo lo hago? Pues muy fácil. Primero me dice aquí LI. LI es el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior de 5 si es un número entero? Pues cuando yo redondeo, cuando yo tengo números con decimales, ¿cuál es el primer número que se redondea para que quede el 5? Bueno, pues para que quede el 5, el primer número es 4,5. Realmente 5, si redondeo números enteros, sería 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, porque todos esos se redondean en 5. Pues el 4,5 es el límite inferior, pues pondría 4,5 más el I es el tamaño del intervalo, que de ese no os preocupéis que siempre es 1. O sea, esto siempre es 1. Ahora, una línea de división y el paréntesis que hemos calculado hace un poco, que era 75, menos esto de aquí, es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. A ver, si yo estoy en este intervalo, el intervalo anterior es este de aquí, y la frecuencia absoluta acumulada, pues es esta de aquí, pues la restaré 50. Y esta FD es la frecuencia absoluta de mi intervalo, pues 180. Pues vamos a hacer, hacemos esto, que ya no es tan complicado, 4,5 más 1 por 50, perdón, 75 menos 50 es 25, dividido entre 180. Pues esto es 4,5, 1 por lo que sea es 1, o sea, como si no existiese, más, y ahora hacemos 25 entre 180, me da 0,13. 0,13. Bueno, pues si yo hago esto, yo sumo todo esto, ¿sabré cuál es el cuartil número 1? Mi cuartil número 1 será 4,63. Ya tendría el cuartil 1, ¿a qué no es tan complicado? Bueno, pues ahora vamos a tener que hacer el cuartil, quitamos esto, y vamos a hacer el cuartil número 3. A ver si somos capaces de hacer el cuartil número 3. ¿Veis que tampoco es para tanto? Cuartil número 3, lo primero que tengo que hacer es cambiar, si queremos el cuartil número 3, aquí donde ponía 1, tenemos que poner 3. La fórmula es la misma, pero hay que cambiar esto. Y primero hacemos el paréntesis, que es 3 por n, que es el número total de personas, que son 300, dividido entre 4. A ver qué me da. Bueno, pues será 3 por 300, dividido entre 4, me da 225. Sí, 225. ¿Dónde estará el 225? ¡Ostras, qué suerte! El 225 está también en este intervalo de 5. ¿Por qué? Si aquí está el 50 y aquí el 230, el 225 está entre uno y otro. No es habitual, ¿eh? Pero bueno, genial. Así yo ya, cuando me pasa eso, cuando está en el mismo intervalo, sé que va a ser bueno, sé que va a ser cojonudo el ítem. Pero bueno, vamos a hacer. El límite inferior será, por lo tanto, también 4,5 más 1. El límite inferior es 4,5, porque el límite inferior de 5, lo primero que redondea es 4,5. Después, y es el tamaño del intervalo, que son de un punto. El paréntesis que nos daba 225 menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que hemos dicho que, si el intervalo anterior era de 4, pues es 50, dividido entre la frecuencia absoluta de nuestro intervalo, que es 180. Pues esto será 4,5 más el 1 por, da igual. Entonces, 225 menos 50 me da 175. Bueno, pues pondría 175 dividido 180 será 4,5, dividimos entre 180 y me da 0,97, más 0,97. Pues 4,5 más 0,97 es 5,47. Pues ese es mi cuartil 3, ya tengo el cuartil 3, que es 5,47. Ahora, el coeficiente de ambigüedad no será más que coger el cuartil 3, el más grande, claro, que es 5,47, y restarle el más pequeño, que es 4,63. menos 4,63 me da 0,84. Como es menos de 2, sabemos seguro, seguro, seguro que este ítem es cojonudo, es un ítem chapote, puta madre, hablando en plata. Ahora, lo que vamos a aprender es cómo medir la puntuación que se merece este ítem, cómo se mide la puntuación del ítem por medio de la mediana por interpolación. Para ello, vamos a coger este ejercicio, vamos a coger este ejercicio de examen de años anteriores, que nos va a pedir que calculemos una mediana, ¿vale? Bueno, lo voy a poner en un paint. Aquí lo tenemos y leemos. A continuación, se presentan las respuestas, respuestas dadas a 100 sujetos, a un ítem de 5 categorías de respuesta, ordenados en función de menor a mayor grado en la dimensión que se está midiendo. El valor escalar de este elemento, o sea, la nota que vale este elemento, que es lo mismo que decir valor escalar, es el valor de la mediana. ¿Cómo calculo la mediana? Bueno, aquí me dan notas que valen de 1 a 5. Nadie ha dicho que vale 6, 7, 8, bueno. Y esto de aquí será la frecuencia absoluta. Bueno, pues yo tendré que hacer una columnita más que sea la frecuencia absoluta acumulada, que será ir sumando las frecuencias absolutas. Aquí pondré la frecuencia absoluta acumulada. Si esta es la frecuencia absoluta, pues la de abajo, la frecuencia absoluta acumulada. A ver, para la categoría 1, para que el ítem valga un punto, antes no hay nada. Entonces esto será 5. Porque no hay nada, solo sumamos este 5. Para la categoría 2 será 10 más 5, 15. Para la categoría 3 será 2 más 10 más 5, 17. Para la categoría 4 será 50 más 2 más 10 más 5, 67. y para la categoría 5 serán los 100 sujetos que hay. Ahora, tenemos que calcular la mediana. Para eso, aquí sí que tengo ya puesta la fórmula, que me la ahorro de escribir, porque tampoco voy a estar... Bueno, no sé exactamente como la que tenéis, creo, entonces prefiero escribirla. Mejor que compruebe que no es exactamente igual. Lo tengo... Bueno, sí es igual, solo cambia una letra. Ahora la cambio yo y así me ahorro tener que escribir, porque tampoco estamos aquí. a lo loco. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a ver, pues la letra que cambia, la letra que cambia es la A, que es 1, el tamaño del intervalo que siempre va a ser 1. Ahora, el límite inferior. Bueno, para poder sacar el límite inferior tenemos que hacer lo que hicimos antes, buscar lo que sería este paréntesis de aquí. ¿Vale? Que tenemos que crearlo nosotros, el número total de personas entre 2, o sea, 100 entre 2 es 50. Tengo que ver dónde está en la frecuencia absoluta acumulada las 50 personas. Bueno, aquí estaría desde la primera a la quinta persona, aquí de la quinta a la 15, aquí de la 15 a la 17 y aquí de la 17 a la 67 y aquí de la 67 a la 100. Pues la persona con un 50, ostras, 50 que me comí el 0, estará aquí, será de este valor, de este intervalo. Bueno, pues yo ya sé en qué intervalo voy a trabajar. Voy a estar trabajando aquí. Vamos a colorearlo que nos va a ayudar a no perdernos. ¿Vale? Aquí estamos. Venga. Ahora que ya sabemos en qué intervalo estamos, ¿no? El límite inferior de ese intervalo que es 4, ¿cómo redondeamos a 4? Pues el 3,5 ya se redondea a 4, pues será 3,5 más 1, porque los tamaños, los intervalos siempre son de un punto, 1 dividido, aquí tendríamos que poner la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta, que estamos trabajando justo en el 4, la frecuencia absoluta de 4 es 50. ¿Vale? Entonces está aquí, 50. Y ahora, paréntesis multiplicado por el paréntesis de otros 50, de n entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior que es 17. Ostras, el 50 no me sale hoy, ¿eh? Ahí lo tenemos. Pues vamos haciendo 3,5 más 1 partido 50, a ver cuánto da. 1 entre 50 nos da 0,02. Ahora, 50 menos 17 me da 30 y 3. Bueno, pues ya casi lo tengo. 3,5 más este 33 lo multiplico por 0,02 no es como en ningún 0 y me queda 0,66. Pues ya es cuestión de sumar 0,66 más 3,5 me da 4,16 que aquí lo tenemos. Este es el valor escalar. Vamos, ¿cuánto vale este ítem? ¿Eso qué significa? Que una persona que dice que sí a este ítem le sumaríamos 4,16 puntos en su nota total. Ahí lo tendríamos. Tan fácil como eso. No nos va a costar absolutamente nada. ¿Vale? Bueno, realmente de la tursto ya no hay nada más que decir. Es sólo eso. Tenéis muchos ejercicios para practicar. Aquí os he puesto unos cuantos ejercicios para practicar. Sólo queda por hablar del criterio de irrelevancia que es una chogada y no lo preguntan mucho. Es una otra forma de comprobar que una tursto está bien hecha. Que es tan fácil como mirar el número de personas que, bueno, es una comparativa de mi ítem con otro ítem que ya sabemos que es cojonudo. Y le pasamos dos tandas de sujetos, dos tandas de jueces, bueno, una tanda de jueces se lo pasamos dos veces una vez mi ítem y otra el ítem criterio de referencia. Y miramos cuántas veces ambos dicen que sí. Dicen que sí a nuestro ítem y dicen que sí al otro ítem. Y eso será este N mayúscula AB. Y lo dividimos entre el número de personas que contestaron que sí al ítem cojonudo, al ítem bueno. Y ahí el resultado es lo que nosotros llamamos criterio de irrelevance. Y cuanto más cerca de uno mejor es el ítem, cuanto más cerca de cero peor es el ítem. Por lo demás, nada más, aquí hay muchos ejemplos para que podáis practicar resueltos pasito a pasito de estos de estos coeficientes de ambigüedad sobre todo y del valor escalar para que tengáis para practicar. Además, os he puesto estos documentos, hay dos documentos como este que son todas las preguntas que han salido en años anteriores sobre todas las preguntas que han salido en años anteriores sobre las escalas que vamos a trabajar. Ahí tenemos un porrón de ejercicios, hay más de 20 páginas de ejercicios entre los dos documentos. Y, bueno, pues me parece que ya es bastante resueltos pasito a pasito todos ellos. Hay muchos de la Tourstone porque es el más difícil y después algunos de la Liquor que es la más fácil, esta de aquí es de la Liquor y después otros de la Guzmán y poco a poco. ¿Vale? Pues nada más y nada menos el próximo día más. Mucho, 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 mucho mejor. Hasta luego. Chao, chao.